En medio de la naturaleza, de hermosos valles y vistas al mar, está el nuevo laboratorio de investigación que se hizo realidad gracias al convenio de trabajo entre la Universidad de Costa Rica y la Fundación Neotrópica en Aguabuena de Rincón de Osa. Este laboratorio viene a significar un apoyo muy grande para la realización de proyectos de investigación, pero también se trata de darle apoyo a proyectos ya existentes desde hace más de una década de desarrollo comunitario dentro de una concepción de economía solidaria. De manera que este laboratorio, por un lado, reafirma el inmenso compromiso que tiene la Universidad de Costa Rica con la preservación ambiental, con la protección de la naturaleza. Con la inauguración de este laboratorio científico, la UCR es la primera universidad pública en instalarse en la península de Osa, comprometida con la investigación y el desarrollo regional, apoyando la conservación de la naturaleza con nuevas alianzas, especialistas y equipos de trabajo. Me parece que es un convenio que, por la convicción que tienen ambas organizaciones, beneficia no solamente el abrir oportunidades de investigación y de acciones directas referidas a la conservación de la península de Osa, sino también generar beneficios y atraer posibilidades de desarrollo para las comunidades locales. Para estas comunidades, el laboratorio es importante porque incentiva y apoya el trabajo de pescadores y grupos organizados con investigación de primera mano. Bueno, en realidad para la comunidad de Rancho Quemado significa un gran avance como localidad porque es un lugar muy rico en naturaleza, en biodiversidad, y tenemos un sendero agroecoturístico, Sendero Osa. Bueno, Azopet desarrolla proyectos alternativos a la pesca, además de eso, que recordemos que estamos en un Golfo Dulce que requiere investigación, porque casi no se ha investigado. Esta iniciativa incorpora a las comunidades y permite compartir avances en materia de desarrollo sostenible y conservación de la naturaleza en la península de Osa. Pero aquí, especialmente en el Golfo Dulce, el gran tesoro y el gran norte, y nuestra mayor aspiración es procurar el desarrollo de la zona conservando el medio ambiente. Este laboratorio tiene como objetivo la investigación interdisciplinaria y la conservación en el área de la zona de la península de Osa y el Golfo Dulce. La Universidad de Costa Rica vuelve la mirada hacia la zona sur y se posiciona con mejor investigación y más acción social. Yo creo que nosotros dentro del recinto hemos hecho avances importantísimos, se han logrado en los últimos años acciones de mucho valor para la zona, tanto en acción social, en extensión docente. Hemos tenido una oferta académica de calidad por más de cinco años, creo que nosotros empezamos con oferta académica en el 2007. Se han generado, se han logrado una serie de profesionales de la zona, de hecho en este momento, que yo creo que es una de las cosas importantes que ha hecho el recinto. Nosotros tenemos una matrícula en este momento de cerca de 190 estudiantes, de los cuales más de 180 son de la región. Entonces sí estamos dando respuesta a jóvenes de la zona para poder acceder a la educación pública de calidad y a una formación profesional que les genere una calidad de vida mejor. Este laboratorio científico se ubica en el Centro de Estudios y Empoderamiento Comunal Álvaro Willi, de la Fundación Neotrópica en Agua Buena de Rincón de Osa, en la Reserva Forestal de Golfo Dulce y el Parque Nacional de Córdoba.